Estoy muy joven pa' encontrarme tan bebido Yo tomo un poco pero mocho muy seguido A mi la vida de borracho me disgusta Me está amasando eso sí pero me gusta Ya no plantan los pasaros, ya no están en los árboles No en el martes y miércoles, yo me voy a emborrachear Nueve viernes y sábado, los uso pa' la cruda Y el domingo me dedico, me dedico a descansar Pa' mí la cosa del alcohol es muy honesta Pues pa' qué tomar pero si ya no más están Y hay cuánto saben mis cuatachos de la vida Cómo los quiero nada más por la bebida Ya no cantan los pajaros, ya no están en los árboles No en el martes y miércoles, yo me voy a emborrachear Nueve viernes y sábado, los uso pa' la cruda Y el domingo me dedico, me dedico a descansar Y hay que seguir tomando metano A mi hermano el chico, salud pa' el chico que anda por ahí En el tiempo de los apostoles, todos eran muy bárbaros Se subían a los árboles, se comían a los pajaros Se subían a los árboles, se comían a los pajaros Mi Tano se desmayó, no más pelaban los dientes La Marí lo corretió, de México a Guascalientes La Marí lo corretió, de México a Guascalientes Ya estuvo suave la penúltima, le exigamos No más que sirvan y luego, luego nos vamos Ya estoy bebido, ya me voy, ya me despido Me estoy tomando nada más, la vez les pido Ya no cantan los pajaros, ya no están en los árboles No en el martes y miércoles, yo me voy a emborrachear Nueve viernes y sábado, los uso pa' la cruda Y el domingo me dedico, me dedico a recalcar